Está retrasando The Victory, queda en el último lugar, viene rápidamente señorita Martina a tomar la delantera, ataca milagrosa por la parte externa hacia el segundo lugar. Street Tan se ubica en el tercero, Candy Moon en el cuarto y The Victory se viene metiendo por la baranda, corre ahora en el cuarto y dejó a Candy Moon última. Los primeros 400 metros del recorrido domina señorita Martina con Giancarlo Rodríguez en la primera del programa en 22 segundos y cuatro quintos en el segundo puesto, sigue milagrosa, avanza Street Tan por el centro de la cancha y pasa ahora al tercero mientras que The Victory se mantiene ahí en la pelea y Candy Moon manda última cuando se acercan ya a la última curva. Señorita Martina, la número dos domina la primera del programa, ataca por dentro The Victory hacia el segundo lugar, mientras tanto milagrosa corre en el tercero, señorita Martina domina, cae Candy Moon desde el cuantos, pero domina señorita Martina en la primera competencia del programa. Candy Moon al final para el segundo porque les dijo adiós la número tres señorita Martina con Giancarlo Rodríguez, la número dos señorita Martina les gana la primera del programa. En el segundo Candy Moon, en el tercero llegó la yegua milagrosa en el cuarto puesto, se metió The Victory y en el quinto y último lugar entró el 3 Street Dance.